Edificios verdes Para el geste En el microclima Todo este se siente Fuño de un lugar Totalmente fértil Para apropiar Eres inteligente Para apropiar Eres inteligente Más amigable Con el medio ambiente Aún en el aire A su todo se siente Todo sostenible Naturalmente Hecho a la medida Porque usted sí es gente De toda medida Porque usted sí es gente Gente que consume Medidamente Y que compra todo Todo lo que vende No lo gastiste No lo necesite Si lo tiene Con Debe requerirte No locę Pero lo que vende Porque está Mucho Gracias.